Las ejecuciones no dejan de acechar al Estado de México. Peleas entre cárteles que se disputan la plaza. Hasta el 18 de enero, el número de asesinatos en la entidad era de 54 personas. La mayoría en los municipios conurbados con el Distrito Federal. Para el 24 de enero, la cifra aumentaba. Se reportaron 72 homicidios con la huella del crimen organizado. Entonces, el gobernador Herubiel Ávila aseguraba que los asesinatos, principalmente en Toluca, Metepec, Ecatepec y Nezahualcóyotl, se debía a una disputa entre células de la familia michoacana y los Guerreros Unidos. Los Guerreros Unidos operan principalmente en el sur del Estado y están considerados por el gobierno estatal como un grupo sumamente violento. Tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leiva en 2011, fue cuando se derivó a esta nueva célula criminal. De acuerdo con reportes del Estado de México e Inteligencia Federal, el grupo está integrado por operadores y sicarios de bandas como Los Pelones, otro brazo armado de los hermanos Beltrán Leiva. Las autoridades mexiquenses alertaron de su existencia desde el segundo semestre de 2012, después de que expandieran sus operaciones en Guerrero y Morelos. El 28 de enero, el gobernador Herubiel Ávila informó que se habían incautado en diversos operativos más de 2.200 armas de fuego y que se habían desmantelado 15 laboratorios donde se fabricaban drogas sintéticas. Pero las acciones del Estado no paraban ahí. Las autoridades ampliaron el patrullaje del ejército a Ecatepec, Sinancatepec, Huizquilucan, Naucalpan, Tlanepantla y Atizapán, así como a Nezahualcóyotl. La violencia se ha desatado principalmente en los municipios con el norte y oriente del Distrito Federal. Iniciando el mes de febrero, detenían a 18 presuntos integrantes de la familia michoacana a quienes los relacionaron con las ejecuciones anteriores en el Valle de Toluca. De acuerdo con Salvador Neme, secretario de Seguridad Ciudadana, los detenidos formaban parte de células de dicho grupo criminal y los relacionó con las mantas colocadas en varios municipios. Pese a que se detuvo a miembros de esta organización, los asesinatos continuaron. El Centro de Operaciones de las Bandas son Ecatepec y Naucalpan. El cuerpo de un hombre apareció en un auto en Ecatepec. Los homicidas le dispararon en siete ocasiones. El 11 de febrero, también en ese municipio, un policía murió al registrarse una balacera en la colonia Tulpetlac tras una persecución para tratar de detener a tres sujetos que asesinaron a un civil. El 18 de febrero, en ese mismo municipio encontraron los cuerpos de dos jóvenes, maniatados y con disparos en la cabeza. Una de las víctimas yacía hincada y reclinada sobre la banqueta. El otro estaba sobre la calle principal con el tiro de gracia. La policía de Naucalpan presume que las dos ejecuciones están relacionadas, pues ambos cuerpos tenían disparos de calibre 9 milímetros. Del 15 al 19 de febrero, en ese municipio, el número de ejecutados ascendió a siete, al que se suma la de un hombre que a bordo de un auto fue baleado en la colonia Emiliano Zapata, en Atizapán de Zaragoza. En las últimas horas, en el municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec, al oriente de la Ciudad de México, fueron asesinadas cuatro personas al estilo del crimen organizado. En Ecatepec, un joven fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio en la calle Pensador Mexicano, cuando fue interceptado por dos sujetos que le dispararon a quemarropa. El cuerpo del joven presentó cuatro impactos de bala 9 milímetros. Este mes, el número de homicidios llegó a 100 personas muertas por bandas del crimen organizado. Una ola de violencia que sigue aumentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!